Como ves, ni siquiera está en oferta, ni siquiera está más barato, ni siquiera está más económico. Esos tres juegos mensuales que, por cierto, ya ni siquiera son buenos, lo están ignorando. Este servicio lo van a cerrar y solamente estará el extra, deluxe, y van a meter el premium en Latinoamérica. Ya no del 50%, ni del 60%, ni de nada. Ahora, PlayStation Plus al 30% de descuento. Más caro, peores beneficios. El día de hoy, amigos, tendremos una semana para poder adquirir nuestro PlayStation Plus en oferta. Pero recuerda que si quieres ver qué PlayStation Plus te conviene más, aquí te voy a estar dejando un video. E igualmente, si quieres ahorrarte los impuestos, también te estaré dejando un video por aquí. Ojo que pueden variar un poco los de Latinoamérica con los de Estados Unidos, pero al final de cuentas es muy similar. Tenemos el deluxe con un 30% de descuento. Pero ojo, hasta eso, la suscripción de un mes, de tres meses, ya no está en descuento. Posiblemente lo veremos hasta el Día del Amor y la Amistad. No sabemos en cuánto va a estar. Pero tenemos en 111,99 centavos de dólar. Nosotros hacemos la conversión de los 112 dólares por los 18 pesos que vale cada dólar aquí en México. Hasta el día de hoy son 2,016 pesos por el beneficio deluxe. Que te incluye los juegos clásicos del catálogo. Y que realmente la oferta no es algo muy económico. Que digamos, es muy caro en comparación de lo que se gana aquí en México. Es un sueldo semanal de una persona promedio. Yo sinceramente lo dudo que alguien pueda adquirir este beneficio. Ya que si estamos hablando de una semana de trabajo por un año de videojuegos. Que la verdad, para mí personalmente, no vale mucho la pena. Al menos de que sean varios amigos y puedan comprar esta suscripción. El de 3 meses sin oferta te sale aproximadamente en 900 pesos. No está muy caro, pero aún así por 6 meses, sí. Corrección, 3 meses. Está carísimo, se cancela. No, este sí, definitivamente no lo compro. Y tenemos el beneficio del plan del extra. Que está en 94,49. Que si nosotros lo hacemos por aquí. Serían 95 por 18,1710. La diferencia son de 300 pesos entre el extra y el deluxe en un año. Pero yo personalmente me voy más por el extra. Porque el deluxe, a pesar de que mi terreno es muy bueno. No tengo mucho espacio de almacenamiento en mi consola. Porque es la digital. No estaría utilizando muchos de esos juegos. Son clásicos, eso sí es bueno. Pero no son mucho de mi agrado. A mí me gustan más los juegos AAA. Y los más recientes que van saliendo. Un mes en 15 dólares está muy caro. Sinceramente, personalmente, para mí no lo vale. Y el Essential, como ves, ni siquiera está en oferta. Ni siquiera está más barato. Ni siquiera está más económico. El Essential lo están dejando fuera. Esos tres juegos mensuales, que por cierto, ya ni siquiera son buenos. Lo están ignorando. Van a ver que en un tiempo, este servicio lo van a cerrar. Y solamente estará el extra, deluxe. Y van a meter el premium en Latinoamérica. 80 dólares está muy caro por los juegos mensuales. Que serían 80 por 18, 1440. Estamos hablando del Essential al deluxe. Son 600 pesos aproximadamente. 550. Pero personalmente, como les digo, no lo vale. Si juegas online, pues obviamente te conviene más el Essential. Yo le voy más al extra. En esos momentos, pues yo lo compré al precio anterior. Antes de que subiera de precio. Pero la verdad, ya al no estar en 50% de descuento. Se me hace muy, muy caro. Y pues nada amigos, si van a utilizar alguna de estas suscripciones, aprovechen las que está en oferta. Porque la próxima la veremos hasta el 14 de febrero. Y no sabemos si realmente será mayor o menor este descuento. Ahorita Sony es capaz de lo que sea. Y pues venga amigos, esto ha sido todo. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en el próximo.